Mi libro favorito es el libro Invisible, ya que cuento una historia muy interesante de cómo un niño está cansado de mudarse de colegio porque los padres necesitan encontrar trabajo. Conoce una niña que acaba siendo su amiga y con ella intenta hacer un libro sin que nadie se dé cuenta, aunque los amigos intentan molestar y romperle el libro y tienen problemas con el director de colegio. Este libro se recomendaría a la gente, por ejemplo, que le gusta Jerónimo Stilton, ya que es un libro de humor, intriga, con un final un poco abierto ya que acaban haciendo el libro, podrían continuar haciendo más libros o teniendo más problemas en el colegio o algo así.